Piscina Natural El parque del árbol de la vida de Costa Rica está a 3 minutos en coche del hotel. La playa negra está a pocos pasos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.